Ella es Valentina Banda Muchas gracias por invitarme ya, perdón Es que fui de Harry Styles y dije, no puede ser, no lo había visto Seguimos la noticia aquí en vivo Estoy muy triste ¿Cómo sentiste eso? Muy triste, mi novio no puede parar No, sí, tiene que parar Probablemente, tú debes entender como novia de Harry Styles No, pues no lo he visto, imagínate, está cañón Está muy cañón, amiga, pero ¿no sabes qué? Sí está cañón todo lo que está pasando contigo Eres una mujer demasiado talentosa, aparte de guapa Cuéntanos de todo este proyecto musical que ya hace unos años, amiga Le andas talando Ahí vamos, ahí vamos Muchas gracias, ustedes están guapísimas también Pues nada, justo voy a estrenar este viernes mi nuevo sencillo Rock and Roll Que está increíble Y justo mis butters, mis fans, todos me lo pidieron en redes sociales Creo que ya era urgente sacar música nueva Sí, sí Me encanta, me encanta Rock and Roll es, bueno, tu nuevo sencillo Y cuéntanos un poquito cómo nació Cómo lo hiciste El momento de la composición En qué momento te encontraba Pues ahí te va A ver Subo mucho contenido de redes sociales Sí Siempre estoy cantando Siempre estoy haciendo contenido musical, vaya, ¿no? Entonces, lo que pasó un día es que me encontré con muchos comentarios de haters Muchos comentarios de Ay, es que eres súper intensa No, ¿a poco? Eres súper intensa Gritas todo el tiempo Esto sí, esto no Entonces, llegó un punto en el que dije ¿Qué pasa si hago una rola? Entonces, fui al estudio con mis amigos que amo con todo mi corazón E hicimos Rock and Roll Que se estrena este viernes ¡Qué maravilla! Cuéntanos un poquito de lo que va a tratar esta canción Yo sé que viene explosiva Porque esa es tu personalidad Una mujer arrolladora, explosiva Con una energía fantástica Siempre en alta Pero, ¿la letra de qué va a tratar más o menos? Pues justo de eso De energía La energía que decides transmitir en el momento que decides ser tú mismo Porque a veces nos dejamos llevar, ¿no? Y ahí estamos como borreguitos Siendo iguales que todos Entonces, trata de eso Trata de rock Trata de... Tener buena onda La verdad Es que eso Que le hace falta el mundo Exacto Y hablando de rock Generalmente, bueno, hoy en día Digamos, toda la industria musical Está con el tema de lo urbano Regional Sí ¿Por qué tú decidiste enfocarte en el rock? Siento que es mi esencia O sea, la verdad Siempre, hace siete años Que empecé en un music reality show Sí Este... Me mostré con el rock Entonces, siento que proyecta mucho mi energía Proyecta mucho en redes sociales Y siento que siempre tienes que ser Lo más honesto contigo Para que la gente pueda conectar con tu música 100% Y ahora que mencionaste lo del reality Tu apadrinado, digamos así Era J Balvin Ya regresó a redes sociales Que por cierto Ya regresó a redes sociales Pero mi pregunta va dirigida ¿Has sabido algo del colombiano? No Apenas yo me enteré Que dijo Buenos días Buenos días Buenos días Y yo Buenos días Buenos días No, pero es un tipazo La verdad es que siempre me ha aconsejado Increíble Ha llevado una vida Justo como Harry Styles ahorita Que vimos que Está tour tras tour Tras tour O sea Y ha sido un cuate Que le costó por ahí de 15, 16 años Llegar a donde está entonces ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio J Balvin? Así rapidísimo Disciplina Disciplina Es lo más importante Vale, nos encantaría tenerte más tiempo Pero bueno Ya se nos está acabando el programa Gracias Todos los éxitos Eres una grande Talentosa Hermosa Y bueno Nos toca despedir el programa contigo ¿Quieres mandarle un beso a todos tus fans? Claro que sí A todos mis batters Gracias por todo el apoyo Y nos estamos viendo pronto para rockar Oye, pues un adelantito ahí de rockar Rockar, ro, la, 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 la Escuchen en TikTok mejor Valentina, bata con nosotros Gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!